Amarillo de su mango azul, de su litoral, con rojo de sol poniente, pincelaba un desmeretar, cuando estaba pequeñito miró, las mariposas volar, y aprendió a amar los colores, con amor supo pintar, reverón y tirite, reverón el muñeque, reverón pintor de pueblo, con pinceladas de sueños, reverón y tirite, reverón el muñeque, se quedó cuando la gorda, ya no sirve de poder. Las desnudas de un delirio, te la pagaban con ron, cuando vivo no valías, de bellas artes ni hablar, hoy llevan de castillete cuadros, para el gran salón, te codeas con el greco, con picazo y con renua, reverón y tirite, reverón el muñeque, se quedó cuando la gorda, ya no sirve de modelo, reverón y tirite, reverón el muñeque, reverón pintor de pueblo, con pinceladas de sueños. Las cosas de mi país, hasta cuándo pasarán, que dirá Bárbaro Rivas, yo no le he compuesto nada, el día que tú partiste hubo tambores en el lugar, y en tus ojos encontraron tus muñecas, vestidas color fiesta de sol, reverón y tirite, reverón el muñeque, reverón pintor de pueblo, con pinceladas de sueños, reverón y tirite, reverón el muñeque, se quedó cuando la gorda, ya no sirve de poder, reverón y tirite, reverón el muñeque, reverón el muñeque, reverón pintor de pueblo, con pinceladas de sueños. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.